Y usted se ha incorporado, señorita, al éxito de este canal, ¿eh? Sí, una felicidad enorme, la verdad. Qué carita preciosa tiene. Ay, muchas gracias. Estaba grabando hace unos meses ya en Polka, otro programa, y los veía pasar ya con el vestuario, el maquillaje, todo el... Sí, de época. Y yo estaba fanatizada ya con la novela, así que cuando me llamaron y todo, felicidad total. Empezó una nueva época ahora. ¿Cuántos años? Dos años después, creo. Sí, estamos en los 40. Sí. Y bueno, pasaron dos años en el medio. El miércoles me van a hacer a mí, va a salir una crisis. Sí, yo ya lo leí. Yo ya sé. Vamos a ver, vamos a ver, a ver qué tal. Muy interesante. Y será la buena voz. Doctor, usted viajando por el mundo. Afortunadamente. ¿Te gusta? Me encanta. ¿No le cansa? No lo cansa.